sana, pero tenemos que ayudarlos, con eso no jueguen, no. El abogado y especialista en derecho laboral, el licenciado Julián Cerulli, nuestro gran amigo, se mostró preocupado por la entrega de los fondos de pensiones. Al ser abordado sobre esta entrega del 30% a los empleados, Cerulli explicó que ese no debe ser el tema central, sino el monto mensual que se les entregará a los pensionados. Julián explicó además que a partir de la fecha y cuando transcurran 30 años, no será justo que después de todo el dinero acumulado, los pensionados reciban una mensualidad fíjrica, fíjrica, que no les alcance ni siquiera para comprar sus medicamentos. Es verdad, tienes razón. Yo no puedo digregar el tema, ni bajo las pretensiones de los que quieren algunos ni otros. A mí solo me preocupa un tema. ¿Cuál es el monto de la pensión que va a recibir un trabajador dominicano o trabajadora después que tenga más de 30 años trabajando y más de 60 años de edad cuando lo que recibe es un salario fíjrico? ¿Cuál va a ser el valor de la moneda de aquí a 30 años a posteriori, o sea, después de esta fecha? ¿Cuánto va a significar para el poder de ingreso, el poder adquisitivo para el trabajador? ¿De acuerdo a la escala que se va provocando en la inflación de forma permanente y constante? Eso es lo que me preocupa.